quiero alabarte señor con todo el corazón y contar todas tus maravillas quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre o altísimo mis enemigos retroceden tropiezan y perecen ante ti porque tú has hecho justicia me has vindicado tú pues justo ocupas tu trono reprendiste a los paganos destruiste a los malvados para siempre borraste su memoria desgracia sin fin cayó sobre el enemigo arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido pero el señor reina por siempre para emitir juicio ha establecido su trono juzgará al mundo con justicia gobernará a los pueblos con equidad el señor es refugio de los oprimidos es subaluarte en momentos de angustia en ti confían los que conocen tu nombre porque tu señor jamás abandonas a los que te buscan canten salmos al señor al rey de sión proclamen sus proezas entre las naciones el vengador de los inocentes se acuerda de ellos no pasa por alto el clamor de los afligidos ten compasión de mi señor mira cómo me afligen los que me odian sácame de las puertas de la muerte para que en las puertas de jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación han caído los paganos en la fosa que han cavado sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron al señor se le conoce porque imparte justicia el malvado cae en la trampa que él mismo tendió bajan al sepulcro los malvados todos los paganos que de dios se olvidan pero el necesitado no será olvidado para siempre ni para siempre se perderá la esperanza del pobre levántate señor no dejes que el hombre prevalezca haz que las naciones comparezcan ante ti infúndeles terror señor que los pueblos sepan que son simples mortales